El batazo peligroso para Rayfield, está buscando hacia atrás César Pueño y la captura, viene anotando en carrera, va para la tercera Ravelo, va al disparo y llegó quieto, ahora en primera y tercera, entre primera y segunda la pelota va de hit al prado derecho, anotó Ravelo, va para la tercera Tejeda y está llegando Golden, Flycito, captura el torpedero Jonathan Guzmán, así que falla Juan Carlos Pérez, línea fuerte al prado central, viene hacia adelante Floreal, la bola pica, anota en carrera Isaias Tejeda, línea de hit para Rayfield, viene anotando en carrera García, Peña va para la tercera y hasta segunda Arismendi Alcántara, línea de hit al prado derecho y vienen dos más, anota Peña, anota también carrera Alcántara y hit, remolcador para Melky Cabrera, es un hit lino, Fly corto al prado derecho y ya le está llegando César Pueño y la captura calienta, el sol ahora y la sombra entonces, es el home play, por segunda, Filé Iván Castillo, avanzó a tercera, Stray tirándola al tercero y es ponchado, prometa bajito en 200, por segunda la perdió Robert García, que es un error, Fly altísimo de Esteban Floreal, ya le está esperando y la captura esa Arismendi es ligera, el momento es Golden, dominado Peña, pide Iván Castillo y la captura, por primera no pudo manejarla Adelín Rodríguez, la pelota va al prado derecho, viene para la goma Juan Carlos Pérez y está anotando fácil, otra vez, Stray tirándola al tercero y es ponchado, finalmente ganó el duelo David Paulino, lo viene Paulino, Stray tirándola al tercero y es ponchado, un 7, play al prado central, está buscando hacia atrás, Floreal y la captura, que debuta mucho después, si miren, todo el tiempo después lanzando para los Leones, ya la pide Pueyo, Cali, fuerte el batazo para Rayfield, está buscando rápidamente hacia atrás, Alcántara la sigue buscando, la pelota choca contra la pared, allá va rumbo a segunda y está llegando fácil, ahí viene anterior, otro elevado, está esperando Vladimir, que alienta Merez, play fácil, ya le está esperando Floreal, de frente a Guzmán, para terminar la entrada, pero con esos partidos suspendidos fue, bueno, el batazo por la raya de tercera, allá va Floreal rumbo a segunda y está llegando fácil, el de a Ramón Torres, llegó de piconazo el tiro y tuvo que abandonar a la almohadilla, a Ravelo, a Ronda 5, entra el tercero y hizo la pelota, va a Dejeta, al prado izquierdo, viene para la goma, el corredor y va a anotar sin problemas, línea fuerte de Dejeta, Ralffield, viene anotando en carrera, Guzmán va para tercero, Iván Castillo, Franchi se queda en primera, es un hit otra vez, el batazo de Fly al prado central, está esperando Juan Carlos Pérez y la captura, viene para la goma el corredor y está anotando sin problemas, batazo de Fly profundo para el left field, la bola atrás, 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 y se fue, con Ronda de Adelín Rodríguez, cuadrangular de dos carreras, su segundo en diez consecutivos, se acerca a los Leones, partido ahora, ocho carreras por cinco, el tercero y es ponchado, el batazo de Fly, peligroso, profundo por el jardín izquierdo, la pelota picó y zona buena, aquí vienen dos más para la goma, viene el disparo al cuadro de Franchi, y está llegando hasta segunda Francisco Peña, en tercero está Juan Carlos Pérez, así que hay doble remolcador de dos más, bueno, Flycito, y la captura, el intermedista Iván Castillo, por tercera, Fildea, Fildea, y se produce el lado por la vía, cinco, tres, dura el batazo, la pelota va de Gita, al prazo derecho, cortó Alcántara, se detuvo Rodríguez en segunda, o abajo también, dependiendo de lo que suceda entre hoy y mañana, Fildea, Ramón Torres, recertido a primera, es abierto, y todo el mundo llega a safe, para force out, la vía a 6-4 en el quinto, y le llegó, Floreal, contra los toros, por tercera, Fildea, Vladimir, bueno para dos, a segunda, una primera, doble matanza, 5-4-3, línea fuerte, de Gita, entre el Central Field, cortó Juan Carlos Pérez, y en primera está Vladimir, con su primer hit del partido, está buscando Vladimir, y ahora si pudo hacer la jugada, a las manos del inicialista, Adelín Rodríguez, Falle García, 2-1, se lastimó ayer otra vez, batazo de fly profundo, pero right field, la bola atrás, atrás, y se fue, batazo enorme, de Miguel Gómez, cuadrangular, de dos carreras, y el partido está ahora, 11 carreras por 7, bajita la cuarta, mala, y transferencia, para Iván Castillo, Barrio, fuerte el batazo, la pelota va de Gita, al prado derecho, se detuvo en segunda, Iván Castillo, fuerte la línea, de Gita, para left field, y va a ser nuestra base, y vienen dos más, para la goma, ya notó una, viene Frenchy doblendo, rumbo al home play, hay doble remolqueador, para Vladimir Guerrero, tres y dos, la cuenta, el batazo de fly, profundo, al prado central, está buscando hacia atrás, Juan Carlos Pérez, allá en la zona de seguridad, hace la jugada, va para tercera, Vladimir, va al disparo, y está llegando, ese avión, Shrey tirándolo, al tercero, y es ponchado, lo pudo, enrolling por tercera, Vladimir trató de tocarlo, no pudo, y consigue el out, donde Vladimir no sabía, me tiraron, patazo al prado central, está buscando Floreal, caliéntame el crisó, por el medio del terreno, la pelota va de Gita, al prado central, seis, Shrey cantado, el tercero, y es ponchado, lo ponchó, y lo pintó, con la mejor pintura, pintura popular, y de esta manera, finaliza el partido, y de esta manera, con la mejor pintura, y de esta manera, con la mejor pintura,